En la tempestad, en medio de la oscuridad, Tú eres fiel. Oyes mi oración, mas la respuesta es Tuya, Dios. Tú eres fiel, y a toda la noche vendrá, Más paso en la mañana habrá. Eres fiel y Tú nunca cambias, Eres fiel y Tú nunca cambias, Eres fiel y Tú nunca cambiarás. Eres fiel y Tú nunca cambias, Eres fiel y Tú nunca cambiarás. Flechas lanzarán, mas me amparo en Tu verdad, Tú eres fiel, Señor. Calmas mi corazón, y confiado estaré, Señor, Sé que Tú eres fiel. Eres fiel y Tú nunca cambias, Eres fiel y Tú nunca cambiarás. Eres fiel y Tú nunca cambiarás, Eres fiel y Tú nunca cambiarás. Levanta tus manos, Eres fiel y Tú nunca cambiarás. Tú resplendites, Tú resplendentes, Tú resplendentes, Tú resplendentes, Con Tú luz incomparable. Tú eres fiel a Dios, Tú eres fiel a Dios, Tú eres fiel a Dios, No me abandonás. No nos abandones Eres fiel y tú nunca cambias 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 Podemos confiar en ti Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Lo creemos, lo creemos Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias